¡Oye, oye! ¡Armadora! ¡Mira, esto también! ¡Oye, oye, oye! ¡Armadora o protefusadora! ¡Se va apuntando! ¡Se va a la punta! ¡Apuntándolo! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Eso ha sido grabado! ¡Se va abierto! ¡Eso ha sido grabado! ¡Se va abierto! ¡Eso es! ¡Eso es! El ZPF, el hermano que cuida. Trabajando bajo la lluvia. La ropa que se toca. Cuando se pide, se brilla. ¿Como se siente bien? Todo. Todo. Uno se ha guiado cuando fuese un hombre. El señor toca en su corazón y salga hasta la curvaquina de las patas. Se la quita. Gracias por ver el video.